La pintura acrílica y la pintura termoplástica son ambas pinturas de alto tráfico para demarcación vial. La diferencia principal es que la acrílica es una pintura líquida que viene en tinetas, por ejemplo, y la termoplástica es sólida, viene en polvo y viene en sacos. La pintura termoplástica ofrece una mayor durabilidad y permite ser aplicada a un espesor más alto. No, no puede ser aplicado con el mismo equipo ya que son sistemas diferentes. La pintura acrílica se aplica a través de alta presión, la pulverización de la pintura se hace por alta presión y eso lo logra una bomba de pistón que presuriza esa pintura líquida. En cambio, en la pintura termoplástica es una pintura en polvo que se debe fundir primero y una vez fundida y ya está líquida, cae por gravedad una zapata y esa zapata es la que el operario va controlando mientras va avanzando con el. Las microsferas de vidrio son pequeñas esferas usadas en la seguridad vial de cara a mejorar la visibilidad de los trazados, las líneas, la simbología de las carreteras, calles, autopistas, cuando las condiciones de luminosidad no son suficientes. La microsfera no se aplica en conjunto con la pintura. Hay que destacar que se aplican simultáneamente. Esto quiere decir que voy aplicando pintura y va cayendo detrás de la pintura una cortina de microsfera la cual va a quedar mezclada. Hay una microsfera que va a quedar inserta dentro de la pintura la cual va a salir o va a florecer a medida que se va desgastando la pintura, la capa superficial de la pintura y ésta va a florecer, va a mostrarse con el roce y el desgaste de esta primera capa, digamos, que tiene la pintura. Así va a perdurar en el tiempo. Si mezclamos la pintura con la microsfera, normalmente el equipo es el que va a sufrir. Por las pequeñas esferas de vidrio van a dañar y van a desgastar todo lo que es los empaques de la bomba del equipo y esto le acorta la vida, digamos, a la bomba, al pistón del equipo. Bueno, todos los equipos Graco se caracterizan por su buena calidad, ya sea en su construcción y el material de todas sus piezas. Todos los equipos Graco tienen un año de garantía por defecto de manufactura. Bueno, en APB contamos con un servicio técnico autorizado con personal altamente calificado, con una vasta experiencia, dispuesto a atender a nuestros clientes. También contamos con una bodega con una alta variedad de repuestos originales y también de accesorios que faciliten su aplicación en la demarcación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!